...el paseo disparado, pero la decisión tendrán que tomarla en función del viento, pues en algún momento... Bueno, para eso, como decía Yolanda, para eso se ha lanzado previamente ese derivómetro y a través de lo que han observado en las condiciones del viento, el binomio en lo que hace de guía ya ha debido tomar la decisión de dónde tiene que acabar, dónde tiene que aterrizar. Desde luego que hace viento se nota porque en otras ocasiones la bandera iba como...